La Fe Coahuila, comunidad en progreso. ¿Por qué me quedé callado un ratito? Porque hay muchas feas, no se confundan. Esta fe es acá por San Pedro. La Fe Coahuila está de qué leo San Manuel antes de llegar a Zaragoza, esa es otra. Porque a veces me dicen, no, ¿dónde anda? En la laguna de San Luis Potosí. No, andamos acá en Torreón, muy lejos de San Luis Potosí. Hay muchas lagunas. Y normalmente nosotros redundamos aquí alrededor de la región lagunera, Coahuila-Durango. Oiga, ¿por qué hay lagunera si no hay lagunas? Bueno, había. Las presas Fresco Zarco y Lázaro Cárdenas, las presas del río Guanabal. Lógico, esas hicieron que las presas, las lagunas desaparecieran. Estos borritos peligrosos eran estos acá. O sea, que son necesarios, pero, híjole, no se ven. En la noche ya cuando acuerdas andas, ahora sí que, pasando aceite como el piporro. Ya un tanque lleno, como que era, a veces cansamos de llegar a química, ya lo volvemos a llenar. Ha habido aclaración de los árboles, los pinavetes. Los pinavetes están rajando, están secando por falta de agua. Estos pinavetes lo originalmente estaban a la orilla de una sequía de agua, de un canal. Y ya al quedar en el llano, ya, pues se van secando con el tiempo. Entonces acabamos de empezar este video, bueno, este capítulo. Vamos aquí, ya pasamos ahí, este, la fe. Entonces aquí vemos derecho. Vamos a buscar el cántabro. ¿Cuántos kilómetros de derecho? ¿A qué? Porque la gente se da una idea. Muchos, poquitos son. No, son puras vueltas. Derecho, derecho, no. Vamos a... ¿Para camino? No, pura vuelta, vamos a agarrar. Vamos a ir así como a figuritas. Le tomo mucha gente y les digo ya, el que quiera ir a químicas, tiene que buscar el finisterre o este... o el venado. Por donde, por donde pueda. Depende de donde viva. Sí, son puras curvas aquí. Esta carretera está en más o menos en condiciones, eh. La que está allá por Coruña, de aquel lado de Keiteo, está ahora siempre sin más condiciones. La que está acá en Libramiento de Francisco Medero también. Entonces, por eso venimos por acá. Nos queríamos ir por Concordia de la Rosita, pero... pues nada más que la misma. Nada más que nos vinimos por aquí porque nos invitó nuestro amigo este... el Chabelo. Y este... Qué bueno, eh. Ya compramos agua. Venimos en el camino buscando agua, aquí la hallamos. Pero sí nos dio unos refrescos con hielo y... Monta el bote, ahí. A ver, pásame una amargosa. Hijo de eso. ¿Sabes una de esas? Aquí dice modelo especial. Pásamela, ¿serio? Ahí ya tiene una Alexa. Acabo de bien que maneja. No. ¿Te noto más? No. ¿Nunca has tomado? Sí, pero pero... Ah, 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 ah. ¿Por prescripción médica? Sí. Ah, bueno, yo también, pero... Sí. Estoy como el perro guarumo. ¿Así ves que le dijeron al perro guarumo? ¿Qué? Amaneció borracho en la mañana. Oye, oye, perro guarumo, ¿por qué andas tomando tan temprano? No, dijo, ayer fui al doctor. ¿Por qué? A ver en la moto, mira. Adiós. Dice, dice el perro guarumo, ayer fui al doctor. ¿Y qué, qué, qué? No, pues fui que me consultara. ¿Y qué te recetó? Bueno, dijo, pues me dijo, mira, mira, perro guarumo. Mañana tomas temprano. Y luego... Dijo, pues empecé a tomar temprano. Empecé muy temprano tomando temprano. San José de la Niña... Fíjense que empecé a pasar aceite, hijo de mi porro. ¿A qué hora me perdí? No sé, tú dale, total. Yo tenía que llegar al cántabro. ¿Dónde cago el cántabro? ¿Ya me lo pasé o qué? Total, todos los caminos conducen a Roma. ¿Y si preguntamos? No, no, dale, no. Pues aquí, cuando fuimos a Felicitar, por aquí pasamos. ¿No te acuerdo? No. Yo me acuerdo cuando fuimos por la tercería. ¿A qué lado de San Francisco Madero? Ah, sí, un pedacito, ¿eh? Sí. Hablando de... Hablando de perdernos, este... Pablo Jerez Vallejo... Pablo Jerez Adames Vallejo, o algo así. Él se perdió entre el agua y el hilo. Y para no regresarse para acá, agarró la brecha. Hacía muchos caminos. Mira. Eh. Prohibida el consumo si eres menor de edad. Ah, está vega larga, mira. Pero no, no vamos a ir a vega larga. Dale, todo, tal, tal, tal. Está feo ser hombre, ¿no? Eh. Está feo ser hombre. Una vega es un lugar donde se junta agua. Es una laguna chiquita. Y las tetas de Juana, ¿qué? También. A la vista, yo creo que es el cántabro, ya. Porque hay un tinaco. Y el cántabro tiene un tinaco. Finisterre. Finisterre, Establo, Santa María. Por aquí en Nuevo Mundo estuvimos buscando Marcelino. No, la mera verdad es que... Hay gente que se pierde y ahora sí se olvida de la familia. Y a veces, este... Inconscientemente, a veces conscientemente... Ahí tenemos a Don Delfino. No se acordaba de los hermanos. Tenía nueve. Luego aquí hay un hoyo. ¿Te acuerdas cuando pasamos por aquí? ¿Te acuerdas de la leña esa? ¿Te acuerdas? Querías juntar leña, ¿eh? ¿Eh? Gracias, señor. ¿Eh? Estos son hoyos de la luna. O sea que... Si Pablo Jerez se hubiera perdido por aquí, a quien tuviera... No, le digo, agarró la brecha allá por Tlalhilo. De aquí a Tlalhilo... Deben ser como 50 kilómetros, atravesando rumbo a... Rumbo a la carretera que va a Ciudad Juárez. Y me dijo el Isabel, dijo, te voy a echar un 12 de... ¿Qué dijo? Él me dijo ayer. Él lo toma, ¿eh? Él lo toma. Ok. Cuando fuimos ahí al 1 de mayo del aniversario, íbamos pasando por la frente de tu casa, y dije, órale, una bolsa llena de... Ya se acabó, vamos por más, vamos por más. A ver, pásame una, mamá. No, no, tú no... Lucas, Lucas, pásale una... Pásale una de las llanes. No. Lo que te acabo de dar, no se va a colar. ¿Eh? Eso es la coca ahí. No, no puedo abrirla, ¿sí? No te quitaron la uña todavía. Allá vamos acá, a la clínica de bienestar de Laguna, que te la saquen, ¿no? Ah, también. Aquí en el cántabro hay un despepite. Despepite porque le quitan la pepita. Por eso se llama despepite. Y ahí está. Ahora sí que ya no es lo que era antes. Ya como que ya la tecnología acorta o acelera el proceso. Es una empresa chiquita. Pues la cartera no está muy, ¿eh? Aguanta. No está bien. Para allá, ¿te puedes contar los pozos por allá? Sí. Yo porque el que me dijo, Don Melito, váyase por libramiento fresco de medero. No, está horrible. Allá, por aquel lado de Lequeitio, Coruña, por aquel lado también está muy feo. Ahí por San Isidro, por la Trinidad. Ahí es donde troca para Batopilas. Ahí podemos cruzar. De ahí, por ese rumbo, se puede cruzar a la carretera que va a Atragualilo. Por ahí, por Pamplona. Pero, si este Pablo Jerez ha andado por ese rumbo. No, no. Él, supuestamente, cuando se perdió, supuestamente, porque las noticias no son claras, supuestamente se perdió llegando ahí al 5. Ya estaba a unos metros de químicas del rey. Aquí está el cántabro. El cántabro que también creo que viene de la palabra cántaro, ¿eh? Cántabro. Aquí hay una maquila, aquí enfrente. Ahí está, bienvenidos al cántabro. Esos letreros son bonitos, ¿eh? Más que se ve más bonitos cuando están en arco en la carretera. Hay una manera que no los veas. Por aquí está Nuevo Mundo. Listo, no te pierdas. Vamos a salir a la derecha. Por el oído del canal. Para no ir hasta Finisterre. Fíjense en lo que son las jugadas, ¿eh? Ahí está. Ejido Nuevo Mundo. Y allá está Ejido Finisterre. ¿Este camino me lleva? Acá a Finisterre. Acá vamos a salir al Venado. Vamos a cortar para no llegar a Sofía arriba. O no sé, creo que si vamos a llegar a Sofía. No sé, tú dale. Hay muchas carreteras, ¿eh? Por eso se pierde uno fácilmente. Yo cuando he andado aquí en la noche tengo miedo a perderme. Porque si me pierdo voy a tener que quedar aquí. Hasta que amanezca, que vea por dónde salió el sol. O como les digo, también ver el deslumbre de las ciudades. Esto nos lleva a Nuevo Mundo. Acá donde es Marcelino López. Pero no, nunca lo llamamos. Ya era una persona adulta. Puede haber pasado algo. Que incluso ya no viva, o no sé. Vamos a ver si alguien lo vea. Acuérdense que lo estamos buscando. Al Marcelino. Ahorita el destino es llegar al venado. Aquí en un canal vas a hacer vuelta a la derecha. No te vas a meter al rancho. Aquí. Aquí así. Ahí así. Ahí así. Ya cuando empiezas a pasar aceite es que andas perdido. Mira. Traemos tanque lleno. Sí. Yo creo que a Pablo Jerez le gustó la aventura. Ya cuando se vio perdido, la camioneta dijo, ahí te quedas. Pero porque no se la llevaron los coyotes. Le prendió un cerillo. ¿Ya? Sí. Claro, está asegurada. Porque dice que prendió con la fricción las pieras. Es algo infantil. ¿O sí será? El de que se quedó a escaripa. A ti no le iba a prender el hombre. También. Me dejó. ¿Le iba a prender un cerillo? Sí. Pues es que aparte puedes acá ir. Puedes pasar un accidente. A ver, para el carter. ¿Para acá del monte? Digo, de coraje. Si viene a la calle, le prendemos. A la mejor. Supongo, ¿no? Sí. Porque yo siento que voy para atrás. Mira. Esa panería les pica. No, hombre. No sé. Ahora sí que. No sé cómo trabaja. Las venos allá en Simón Bolívar, San Juan de Hugo de Lupe, en Parra. ¿Dónde están Parra? Sí. Parras. Oye, yo siento que vamos para atrás. Fíjate. ¿Tú también, padre? No. ¿Qué le haces? Me dijo el chaval loco por acá. Para llegar el venado y no llegar a esta, a Sofía de Arriba. Busca las tetas de Juana. Las tetas de Juana allá están, por aquel lado. Dame una papita. Todas estas carreteras van a la vía de los canales. Los canales tienen derecho de vía por los dos lados. Ahora le queda vuelta. Sí, bueno, muy para atrás. Ya va yo pensando a gritar. Para allá, para allá. Para allá. Tú busca las tetas de Juana nada más. Ahí las dos, irá. Ahí no están, irá. ¿Vamos a cortar una? Pero espérate que se vea una buena. Aquí. Ahí, párate. Vamos a buscar las sandías. Aquí, así. Son sandías. Vamos a cortar una sandía. No, pues hay que buscarla. Va a estar en un arroyo, enterrada. Era de Tauna, era. Ya se puede llevar chabelita. ¿Verdad? Sí, hijo. Mira qué buenos zapatos compré. Mira. Ochocientos pesos. Mira, ahí está otra pachabelita. Mira. Ahí no está. Mira, ahí está otra. Mira. Córtate esa. Córtate esa. Uy, dejo la cerveza. Bien. Bien. Ahí, güey. Aparentemente la planta está verde. Aquí está otra, era. A ver. Ahí está otra, era. Mira. Te ayudo. Con esa, no, de acá llegamos por más. Corta esa. Déjate yo con una. Con una lluvia, estas se van a poner pero buenas, ¿eh? Hombre, muchas. Acá dentro hay muchotas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ayúdame! Se van cayendo ¿Traes el cuchillo? No, papá ¿Cómo lo vamos a partir? No 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 te lo voy a comer Está lleno de sandías Tenemos una camioneta fácil ¿Qué es Nathalie? ¡Suscríbete! 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 ¡Que rica! ¡Dame otra! ¡Hay muchísimas! pero si llenamos una camioneta fácil voy comiendo sandía señor no saben que saben que va a hacer daño me está echando una vida amargosa hay muchísimas y acá hay más grandes aquí se las pagamos no sé hay otro señor pero no dijo nada no 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 acá no llegamos pues vamos a traer a tres días ¿como las? si si no oye como comen una sandía con esta no te mueres de sed en ningún lado es por agua bueno ahora sí señores ¿a dónde vamos? a Laguna del Rey Coahuila a Quirrey 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 se me había quedado un pedazo de sandía entre la glottis y la epiglottis ahí se me quedó otro lado así me queda siempre la comida por eso tengo que seguir comiendo para que vaya empujando la comida como un gusano un gusano de esos que ¿Dónde quedaron las tetas de Juana? ¿Me perdieron? Está el algodonal Para venir a la pizca No es que la pizca es para los hombres ¿Esa fue la que nos pasó el chabelo? Sí Oye, no, el chabelo Un terrón de azúcar Tenemos que regalarle algo Hacerle un video especialmente a él ¿Tenemos que cocer los celotes todavía? He comprado una mantequilla Ah, ahora La mayonesa Nos regresamos donde estaba ya, ¿verdad? Corosida ¿Cuál te gusta? Espérate, espérate Hijo de su chingue Sofía Dale para acá No, dale para acá No, no, ¿cómo va a estar para la izquierda? ¿Eh? ¿Cómo es el norte, no? ¿Cómo es el norte? Vamos para acá Dale para acá Dale para acá Dale para acá Dale para acá Ahí están las viñas A esas viñas Ah, sí, nos regresamos Vamos para atrás Sí Sí, regresate Laguna del Rey Coahuila Regresate aquí A ver si se quiere parar A ver si se quiere parar A ver si se quiere parar Que le preguntes A ver si se quiere parar Que le preguntes Localizada en el bolsón de Mapimí En el municipio de Ocampo A ver si se quiere parar 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 Si, vamos para atrás y luego la derecha o no el venado ya ahí sacamos carretera en el venado entonces vamos a irnos derecho aquí no podemos dar cuenta aquí por el tanto yo antes de que se abarra señal en el laguna del rey coahuila así es por aquí este camino si me lo sé lo que yo quería agarrar era un atajo para llegar al venado llegar al venado borra ese policial al venado no ahí está pegazo por fin por fin estar para ver a un delfino no no hay que no te marca ningún el venado no no me parece me parece el sarco de risa y si el sarco de risa y si el sarco de risa está de la del venado ya si no o sea no sé si hay algún señor aquí afuera para preguntarle si esto lo lleva a finister pero no quería llegar a finister era la idea de no llegar hasta allá déjale pongo en mi mapa no sé por qué vamos al venado vamos bien aquí vamos a ir al venado para no irnos hasta finisterre mira acá está finisterre pero acá está el venado entonces vamos bien ya bueno pues se pone por un lado si ahí tiene agua todo tiene agua ya no? si ahí está el dedo donde se pueden ir ahí está ahí están señor las tetas de juana a su vista ellas son las ven? ellas son la cara no se le ve a juana ni las pies esas son ya he subido yo uno de ellos hasta arriba eh ya subimos nicolás y yo al de este lado está difícil y está cierta no estaba muy alto pero la piedra está suelta ahí están la están viendo admiren las tetas de juana vamos a tomarnos una foto a las tetas de juana alguien me cuente ahora yo me la acabé eh mucho algodón ya listo para la pizca viene entra una la pizca por qué amo? mas tame un traguito si me voy a dar un traguito de agua de abierla ya está hermoso Pues síganos mirando las tetas de Juana Mira Yo he subido a una Bueno, a las dos Pero una no subiste arriba ¿Cuánto duraste? Media hora Pero para bajar No, hombre Estaba en la tierra Dase cuenta que vas Pues no patinadora Bueno, seguimos recto Por ahí estuvimos a punto de desviarnos Porque regresamos No sé qué, muchas carreteras Mira Ahí se van para el norte Mira las cabras Cuántas son Ahí están las cabras 120, 150 Déjale preguntar cuántas son A ver Así que se le vende una No, no las vende ¿Cuántas cabras son? ¿Unos 100? Sí, don Joder Están bonitas ¿Tú las cuidas o qué? Sí Tú y aquel Ahora Dale pues Ahí nos vemos Vamos a que Paramos a verlas Ahora, dale ¿Cuántas son? No, pues Cada una debe costar Como cuatro mil pesos Haciendo cálculos Haciendo cálculos señores Acuérdense El inicio de estos videos Vamos a Químicas del Rey Para ver El área donde se perdió Pablo Jerez Adame a Vallejo Vallejo a Adame Por ahí va De aquí De aquí donde estamos nosotros ahorita A Tlabolilo Haciendo un cálculo De buen cubero Son como 40 kilómetros Sí, más o menos Entonces Este hombre Llegó a Tlabolilo Y agarró la brecha Pegado con los límites De Durango Coahuila Y fue a salir allá Al 5 Y por ahí se perdió Entonces Ahí está elegido El Benavira Ahí damos vuelta A la derecha Y agarrar carretera Y dale Y dale Y dale Y dale Ahí vas a dar vuelta Deje del Benav A la derecha Ahí está Finisterra Al fondo Ok Mira Química del Rey Ahora sí Súmele 100, 120 ¿Estamos en la carretera? Sí Ahí está el depósito Pero ya traíamos bebida Ya cargamos Fíjense que nos andamos perdiendo Así es Ay Mi sandía se la va comiendo una mosca Ya paga el diarrea ¿Por qué? Yo comé esa mosca Para buscar Ya no me dice Como tú le estás Oye Si no Si regresamos noche Ya no puedo Hay que venir El próximo amigo Por Santiago Para la chavalita Y si hay muchas Algunos le hemos Debería tener colorado Que no lo sabe uno Aunque estén chicas Están muy rojas Sí Sí Es que No es por falta Debo ya no van a crecer Y van a madurar ahí Las tetas de Juana Cuidado Señores y señoras Estas perturbancias Que están viendo allá Se llaman las tetas de Juana Son dos cerritos De origen volcánico Piedra volcánica Dicen que Esa 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 montaña Sirvió para que Llevarme a tira prima O sea piedra Para la Mira ya viste Ya viste el Cristo que está allá en lo alto Para llevar a la iglesia De Luchana Ahí está un Cristo Mira allá en lo alto Ahí está Eralo En lo alto Hay un poste Ya van a aparecer Las tetas de Juana Híjole Bueno vamos a seguirle señores Eso fue Las tetas de Juana Acá por Sofía Arriba El Venado Finisterre Y puntos Intermedios Y este lo subimos Hasta arriba Allá arriba Hay una cruz Una cruz también No hombre La vez Comúnmente los Ingenieros Que no trabajan Para acá Este es su camino Sí Este es el bueno Ey Yo sigo comiendo Sandía Tarde Chupete Vamos a camaraderé Con la vida Amargosa Oye Lolas No te va a doler Cae en la madre Sí Tírala Saben que Este Me olvidé Que tenía Prohibido comer sandía Bueno en exceso La semana pasada Me acabé No yo solo Me hizo daño Es que tiene Muchos alcaloides Inclusive La sandía La han comparado Con las palabras Las pastillas azules Tiene Te va para arriba La presión ¿Sabías? No ¿No sabías eso? Comprame una moririta En sí Los alcaloides Los tienen muchas hierbas También el este El toloache Y donde creo Lo encuentra uno Bueno ahí les va Para el que no sabe Ya lo he dicho Varias veces Pero para el que no Lo he oído Cuando vinimos La primera vez A buscar Llegar al pie Incluso subir A las tetas de Juana Pues no No encontramos el camino Tenía Teníamos diferentes Indicaciones erróneas Hay gente que me decía Que no había entrada Que había muchas abras Que no podía entrar A una camioneta Que no había camino No señores Hay pavimento Hasta la Hasta la entrada Hasta las Hasta el pie De la montaña Ahorita nos vamos a mostrar Porque a eso venimos Pero nos vamos Nos vamos a entrar Los 500 metros Nosotros vamos a agarrar El camino Vamos a entrar Nomás para mostrarles La entrada A las tetas de Juana Pura carretera Ustedes ya van Rumbo a Químicas del Rey Olvídense por lo pronto De las tetas de Juana Ustedes van a Químicas del Rey Ya pasaron ahí El venado Ya pasaron Sofía Ya agarraron La carretera Químicas Ustedes dicen Ya quiero llegar A las tetas Se me están quedando atrás No, no, no No se quedan atrás Esa apreciación Tenía yo primero Y como me daban Informaciones erróneas Me perdí varias veces Incluso me metí Al camino de terracería Con un carro Me andaba quedando Y no porque No pudiera quedar Sino porque el camino Estaba muy hondo Y se embancó Agarré por acá De travesía Ah, ok Entonces Ahorita les mostramos La entrada Para el que quiera venir Es un paseo Ahora sí Al que le gusta la aventura Al que le gusta Quemar adrenalina Yo vine solo Me traje un pan francés Y un refresco negro Me senté en una piedra allá Y me lo comí O sea, sí Un loco cualquiera Esa policía que está ahí Nomás hay que Reportar todo lo que lleva uno ¿Qué llevan? Sandías No, no es policía Es un carrito Ese carrito Como ustedes ven Se adentró Al cerro A las tetas de Juana Pero se perdió No es por ahí Aparentemente Es por ahí Porque está cerca Pero no No se vayan Con las apariencias Las apariencias Se engañan Ahorita vamos a entrar Medio kilómetro Para mostrarles la entrada Está pavimentado Así me perdí Yo varias veces Yo decía Ah, sí Ya me quedaron Atrás Ya me voy No, no Están le llegamos al camino Está pavimentado Así bonito Nada más que le digo A la gente que no sabe Y sobre todo Si piensan Ahí está Vamos a meternos No, te metes A los mezquites A las sabras E inclusive Hasta víboras Ya estamos a punto Ya estamos a punto De llegar A mano derecha Ahí está la bajada Yo te digo Dónde No, ahí se ve el camino Sí se ve el camino Nomás voy a mostrarles la entrada Porque mucha gente A mí me pasó Varias veces Yo se me hacía Que iba a pasar La vida Y nunca iba a entrar Nunca iba a poder entrar Porque se me hacía imposible Dije solamente a pie No, a pie era muy lejos Sí que visualmente Parece que ya te quedaron Otra Ya, parece que ya nos pasamos Sí Era, pero aquí está la entrada Ahí está el camino Vamos a mostrárselos Para que lo conozcan Cualquiera pensaría Ya nos pasamos No, las tetas aquí están Aquí métete Está pavimentado Una camioneta Picap grande Como esta Es un polvo Mira Está pavimentado Vale Acelera Le agarra el camino Está tarjito Inclusive te puede salir del camino Mira Pues por un lado Ahí están las tetas de Juana Parece que ya nos hemos pasado Cualquiera pensaría Ya, ya se quedaron atrás No, ahí están Míralas Digo, así me pasó a mí La primera vez Mira Así me pasó la primera vez Dije, ya me pasé Ahí está la primera Mira Claro Vamos a hablar Que la segunda Está a cuatro kilómetros Pero El camino está pavimentado Mira Sí, así está el camino El camino está allá No vamos a regresar Porque nosotros no veníamos a eso Vamos a regresarnos aquí Nomás les queríamos tener el camino Así está hasta allá Inclusive pueden agarrar la travesía Aquí aterrizaban los ómnibus Ah, los ómnibus No, los ómnibus no ¿Cómo se llamaban? Los ómnibus Fíjense cómo es la lengua Los ómnibus Aquí aterrizaban Aquí en la Son áreas de aterrizaje Como en este caso El estación Marte Porque La piedra volcánica Como que los llama Como que el color negro De la piedra volcánica Como que tiene algún magnetismo Para los extraterrestres Y vienen a aterrizar Aquí en las noches Lo que no sabemos A qué vienen Es una incógnita Se supone que los extraterrestres Nos están vigilando Y nos están viendo Como si fuéramos unos insectos Como que están viendo Un hormiguero Un panal Dicen Están muy bien organizados Pero No les interesa Meternos en nuestra vida Nomás nos están observando Vienen y se van Entonces este es el camino Ya se cuenta Que ya iban a Químicas del Rey Ya se cuenta Que se habían pasado Las notas No se pasaban Cualquiera se pierda Y han perdido varias veces Y Nester está ya Atravesado Estas cerquitas Ahora sí ¿Para dónde vamos Para allá y para acá? A la derecha Ahora al norte Ahora sí señores Vamos a Vamos a seguir Ahora sí Ya olvídense De la mancha urbana Ya salimos de San Pedro Frisco Madera Torreón Ya esta carretera No se van a encontrar otra Ninguna otra carretera Entonces no hay manera Que se salgan Entonces en toda esta área Es donde andan buscando A Pablo Jaret Lógico Andan buscando ¿De qué lado? ¿De qué lado las montañas? ¿De cuál? Allá ¿De qué lado? Por allá va la brecha Que se usaba anteriormente Que iba por el estado Durango Pero es lógico Cuando se pavimentó Cuando pidió Laguna Rey Que se pavimentara Pues lo tuvo que pedir Al estado de Coahuila Y el estado de Coahuila Pavimentó por el estado de Coahuila Y la brecha Por el lado de Durango Por el lado de Tlabolido Se quedó fuera de uso Pero todavía Los vaqueros Los ganaderos La usan De ahí Del rancho El canal De ahí Del Chabel García Ahí en Tlabolilo Ahí se van Los hijos Con las vacas Ahí el 5 Pero agarran la brecha Ahí uno viene hasta acá Tren camioneta Claro Pick up Que le aman Entonces Les voy mostrando Estos paisajes Desérticos Andan buscando A Pablo Jaret Si Pablo Jaret Anduviera por aquí Ya lo habíamos encontrado Pablo Jaret Por ahí anda en Tijuana En otros lados Ahora No porque anduviendo Le gustó la aventura Dijo Ahí nos vemos Mira O sea Si lo han buscado Como se ha dicho Ya lo habrán encontrado Y si no lo han encontrado Todavía tenemos Una esperanza De que esté bien Mientras uno lo encuentre Hay esperanzas Y el día que lo encuentre Pues claro Que lo encuentre conviene Entonces Así están los terrenos O sea Ahora sí Que ahora sí Como dije Están buscando Una aguja A un pajar No Están buscando Una aguja Y ya no Si la vamos a hallar Porque es fácil ¿O qué te parece A ti Chófer? No Si está fácil Está fácil Mira Ahora 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 con un dron Un super dron Con fotografía De alta De alta De alta definición Con dos helicópteros Con una avioneta Con este Telescopios No Y les digo Lo más sencillo Es que cuando Pablo Jerez Se le debató La camioneta Vamos a suponer Que era ahorita La 1-22 Cuando se debató La camioneta Vamos a suponer Yo no sé A qué hora Porque las investigaciones Que ha dado Las televisiones Las televisoras Y los canales De YouTube Son incompletos Son amarillistas Te dan una noticia A medias Y de una misma Información Sacan muchas Muchos Muchos capítulos No, no La realidad La realidad es que Si él aquí Se perdió Aquí lo vamos a encontrar De Torreón A Químicas del Rey Son 210 kilómetros Si Dijeran todos Lo andan buscando En el Amazonas Otra cosa sería Lo andan buscando En la Sierra Tarumara Otra cosa sería Ahí hay millones De pinos No, aquí no Digo, si él se quedó A una y media de la tarde Cuando ya dijo A carayón Todo Y como dijo el chinito Lo primero que hay que buscar Es una sombra Lógico Este Controlarse Mentalmente Orientarse Tomar agua Se supone que traía agua Para ese mediodía Vamos a hablar de ese mediodía Se le hizo noche Y al meterse el sol A oscurecerse De volada dijo Allá está Torreón Allá está San Pedro Se vislumbra Se ha visto desde muy lejos Desde cientos de kilómetros Se ve la Se ve resplandado de la ciudad Entonces les digo La esperanza es que Por ahí anda A lo mejor debajo Como quieran llamarle Pero anda bien Entonces Ahora sí que vean Les digo Esto no es un amarillisto Amarillismo Es para que ustedes lo vean Usted es público en general Para eso venimos Que si Pablo Jerez Anduviera por aquí Ya lo hubiéramos encontrado Donde quiera Arriba de un cerro En un arroyo No hay arroyo grande No hay árboles Mira Ahora sí subió Un cerro más fácil Lo encontramos Entonces quiere decir Que afortunadamente Mientras no lo encuentremos Hay una esperanza de vida Que por ahí esté Allá en Tijuana ¿A qué fue a Tijuana? A dar una vuelta Acuérdense que A muchos nos gana La aventura ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Papá yo me quiero a Tijuana No, no te vayas Me dijo No, no, no Y la mamá llora Y el papá llora Y de De total No les aviso Y nos vemos Se fue solo Entonces no hay ninguna Dificultad para encontrar Una persona aquí Ninguna Los vaqueros encuentran Las vacas Oye La vaca pinta No la hemos visto hace tiempo A la jura Ya parió Aquí la buscar Y la buscan Entre las cañadas Entre los arroyos ¿Cuánto tardan? ¿Mediodía? ¿Unas horas? No lo han encontrado Ahorita ya Pablo Jerez Tiene exactamente Veinte días Del día A treinta de julio Al dos Al dieciocho Veinte días Ya Y así es la carretera A Químicas Del Rey Les digo Cuando hablamos de Químicas Hablamos de Laguna Pero ya el nombre De Químicas Le tomó Tomó el nombre Laguna del Rey Está un clima Agradable Y bonito Ahorita en la En la siguiente parada Que es Charco de Risa Y no vamos a hacer Una metedita Como nos metimos Aquí a las tetas de Juana Nada más para mostrarles El paisaje Dirían ustedes Dominito ¿Por qué no salía A buscarlo? ¿Y dónde? O sea que La llanura Si Pablo Jerez Anduviera de aquí A treinta kilómetros A cualquier lado De la carretera Crean lo que oye Los carros Se oyen Los carros Se ven muy lejos En Juárez Cuando llegamos Ahora el día que fuimos Ahí en la gasolina Ahí de Bastos Cuando pasa el tren Al garajero Llegamos el tren ¿Te acuerdas de la mañana? Sí Desde acá Desde la Entonces si Pablo No hubiera por aquí Él miraba En el día En la noche Y vamos a ir a tener un burrito Eres un burro Señores ¿Por qué es un burro? Por las orejas Luego podemos ver Que es un burro Mira Son varios Mira Mira Es una manada Esta es la burra Aquela es la cría Y este es el macho Agarra la orejita Agarra la orejita Oye Si lo monto ¿Qué? A ver Súmete Con tu cuerpo Que te mataron Deja 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 Monto un burro ¿Ya? ¿Ya te la cámara? Ah Con esa Vente Hey Hey Espérate 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 Calmadita Espérate Espérate No traes No traes una silla Espérate Espérate A ver este Bueno Bueno señores Aquí andamos En el paisaje Que nos lleva Químicas del Rey En el paraje Si Pablo Jaret Se hubiera perdido Por este rumbo Se dice Que había podido Comer pitallas Se dice Que con tres pitallas Que se comiera diarias Era suficiente Para subsistir En lo que Respecta Alimentos Y agua Y les digo Si se hubiera perdido En este lugar Si anduviera por aquí Más bien Fácilmente Lo habían encontrado Fácilmente ¿Por qué? Porque es una llanura No hay Ahora si se quisiera Esconder Ni siquiera Se podía esconder Si se quisiera Esconder Mira Hay muchísimas Tunas Ahora Esta tuna No todo es buena Pero si Si hay tuna buena En todos lados Sobre todo Las más grandes Entonces Si Pablo Jaret Se hubiera perdido Por aquí Digo Si se anduviera Escondiendo No había manera De esconderse Para nada Ni en las montañas Siquiera ¿O qué piensan Ustedes? Y al parecer A partir de mañana Lo va a empezar A buscar El ejército Y la guardia nacional Ahora si Que van a peinar Van a peinar La zona Van a hacer esto Mira Haz de cuenta Que que vamos peinando ¿Qué vamos buscando aquí? Huellas No vamos buscando Donde no haya tierra movida Donde lo hayan podido dañar Y lo hayan sepultado Las huellas Pues también Pero ya no existe Ya son 20 días Vamos a ir buscando Un área Donde hayan movido la tierra Que esté refresca Si Donde hayan Porque las huellas Ya va a ser difíciles Pero cualquiera Se da dar cuenta Si alguien movió tierra Por aquí Estas son unos burros Porque andan ahí Y él pudo ver Conmigo Tú una tira Están muy espinosas ¿Así por fuera acá? No, no Pues no tiene espina ¿No? Córtala Ahora Corta un pedazo De gobernadores De aquí Unas ramitas Corta una ramita Como una escobeta Córtalas De aquí La gobernadora Córtalas ¿Vale así? Ponla en el piso Así se sacuden Y se le quita la espina Se le golpea Trata 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 Pelala Pruebala A ver Esta es una tona ¿Eh? Era Para subsistir Si subsistes ¿Eh? Sí No está muy dulce ¿Por qué? Porque le falta agua Entonces ¿Cómo se va a peinar El desierto? Así como vamos nosotros ¿Dale cuenta que Se va por ahí Muy por acá Buscando posible Tierra removida Buscando posiblemente Que lo hayan dañado Y lo hayan querido Lo hayan sepultado Entonces Es lo que va a hacer El ejército Lo guardan Señor En los partidos De mañana Pablo Oigan Oigan Ahora sí que Está entre este cerro ¿De qué lado? Él anda de qué lado Él de la agrola La brecha Por Trabalilo Por el estado de Durango ¿Y cómo vamos a llegar para allá ahorita? Nosotros no vamos a llegar Porque esa área Lo buscaron Hasta el cansancio Ah, ok Ahí ya no hay posibilidad Que esté ¿Por este lado? Sí, ya Ahora sí que yo he dicho Que lo han buscado Donde Donde mismo No hay que cambiarse ¿Cuánto tiempo avanzamos Un kilómetro Si este paso? Podemos avanzar Un paso más a prisa Cinco kilómetros por hora Podemos avanzar siete Pero ya sería ¿Cuánto es? ¿Eh? ¿Una hora? No te digo No tiene caso Si él quisiera Encontrar la civilización La había encontrado fácilmente Ahorita lo que va a hacer El ejército Para que la familia De él Quede conforme Es asegurarse Hace cuenta Aquí bajamos Treinta soldados Y en un día Peinamos Veinte kilómetros cuadrados Pero peinado Que no quede ninguna duda ¿Sí? Oye, no estaba No, no estaba No hay manera De que lo hayan sepultado No hay manera De que Este por allá Ojo Un mesquite ¿Por qué? Porque fuimos Aquí lo más difícil Yo puedo ver De aquí a Así ¿Esa altura te puede hidratar? Sí, tiene agua Ahí Mira acá La buena es la pitaya Dice que con la pitaya Puedo ver subsistido Esta es la pitaya Mira ¿Cuál? Esta Esa ahí Corta esa Córtala Esta más blandita No, esta está bien Este es otro tipo Vamos a tener otro tipo de fruto Es diferente Sácalo La espina La espina Se le cae Sola Esa no te clava Como la otra Amar acá La espina Con los dedos Se le cae Es otro tipo de fruto Dice que él Puedo haber comido Esta pitaya Mira Córtale Sácalo 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 Pruebala Este es otro tipo De fruto Esta está más rica ¿Verdad? Esta está rica Esta es Es más comestible Que la tuna Esa roja Entonces les decía Aquí podemos ver A un diámetro De 100 metros No El peinar la zona Es que Que podemos ver A 3, 4 metros Que no haya ninguna Mira Acá está la pitaya A ver Para que la veas Mira Esta pitaya Ya está madura ¿Qué es? Chile del monte Eso es este Comida víbora Mira Esta ya está roja ¿Está más dulce? Sí La que ya estaba verde Entonces les digo El peinar Lo que va a hacer el ejército Va a ser Que ya lo hizo mucha gente Anda mucha gente buscándolo Pero lo buscaron De aquel lado Por el lado de Durango Este es el área De Coahuila Se supone que Él no ha andado aquí Él anda mucho más allá No pues vámonos Porque no tiene caso Este Este lo sé Porque voy a Voy a cortar unas tunas Eh Unas pitayas ¿Quiénes son los que nos hablan? ¿Quiénes son los que nos hablan? ¿Cuándo? ¿Qué nos hacen? ¿Me están hablando? ¿Una víbora qué es? Puede ser un pueblo ¿Oye si lo oyes? Acá está otro ¿Quién es? ¡Vámonos pues! Dale, va a estar por ahí para atrás. Dale, va a estar por ahí. 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 No, me lo vende. No, vámonos. Puro orégano. Eso es puro. Hola, buenas tardes. Puro orégano, ¿verdad? ¿Y ese para dónde va? ¿Para Torreón o para dónde? Para comprar. Ahora, dale. Está bien. Dale. Andamos acá paseándonos en estos pueblos. Ahora. ¿Quieres comprar orégano? Sí, don tío. Me huele la mano a pitaya. Charcos de risa, señores. Ahí está el orégano, los oreganeros. Aquí en el desierto puedes juntar orégano, puedes quemar cera de candelilla. ¿Qué quieren robarse? Ah, esto nada se llama de Castilla. Vamos a que te saquen la uña ahí, ¿no? Está cerrado. Ahí vive la doctora. ¿Dónde? Ahí, no sé. Centro de salud, Charcos de Risa. Diga, oigan, en el 76 yo estuve aquí en Charcos de Risa y tomábamos algo de los charcos. Sí, sí, tomábamos. Y te da risa cuando te agachas porque te ves en el espejo. Se tira uno como los... Como lagartijos de tomar agua. No sé si te tira uno. Ahorita buscamos uno para decirte cómo. Vámonos porque... Vamos, andamos aquí. Yo quiero una gallina. Adiós. Andamos buscando a... No, para qué eres gallina. Ese es un burro blanco, mira. Y patean. Yo soy macho. Bueno, señores, aquí en este poblado, Charcos de Risa, vamos a cerrar este capítulo. Va a ser de una hora. Este fue de una hora con 17. Y seguimos, ¿eh? Seguimos buscando a Pablo Jaret. Ahorita les comenté en un corto, en un cortometraje que no vamos a buscarlo así, así. Nada más andamos mostrándoles para que vean que si él estuviera caminando ya hubiera encontrado ayuda. O ya lo hubieran encontrado a él. Entonces, de todos modos, mañana viene la Guardia Nacional. Yo les dije, a buscarlo. El ejército. Y el ejército es una chulada, parece jale. El ejército es pueblo armado, dijo López Obrador. ¿Qué es pueblo armado? Campesinos, albañiles, yeseros. Campesinos, gente de barrio que puede caminar en el desierto todo el día buscándolo. O sea que, a Esomero Mole, tiene el ejército que va a buscar a Pablo. Vamos a buscarlo, vamos a atrepar a aquel cerro. Le damos vuelta, no, pasamos derecho y lo brincamos. Ese acá está más, está bien. ¿El orégano, señores? ¿Cuánto costa el... ¿El kilo? Como unos 100 pesos el kilo. O sea, lo más que llegan allá, en buen día cuando los juntaban, lo más que podían juntar a una o dos personas eran 7 kilos. Los pagaban a 30 en aquel, bien barato. Vámonos, pues. Sale. No, vamos allá, señor. Al norte. Al norte. Bueno, señores, este es otro capítulo, ¿eh? Vamos a cortar y vamos a empezar otro. Adiós. Adiós.